Sección estupenda, querido realizador, así que estamos como que nos vamos a... Entramos, entramos a mi mundo. Vamos a lo... Pues va a ser que soy yo. Es que iba a hacer como Music Hall, así, el rincón de Miguel. Este soy yo. Bueno, te decía Cristina que vaya pisito te has comprado, la verdad es que es mucho mejor. Si quieres paseamos por él, eh. Bueno, venga, vamos a darnos una vuelta casi como si fuera Beñigil o algo. Ahora te voy a decir que es mucho mejor que el que teníamos antes. Ah, pues mira, hay que mejorar. Pero la filosofía es la misma. Hay que mejorar, hay que mejorar. Siempre, siempre hay que ir a mejor. Bueno, pues aquí estoy, aquí estoy dispuesto a abrir el baúl de los recuerdos. Y hoy, muy especialmente, Cristina, te voy a decir una cosa. Nosotros decíamos ayer que en los años 80 triunfaban mujeres en la música como Marta Sánchez o Alaska. Pero en televisión lo hacían Mercedes Milá, Mayra, Rosa María Sardá. Y muy especialmente una que lo hizo por duplicado. Por un lado, como personaje. Ya que Spinete es uno de los más queridos de toda la historia de la televisión. Y por otro, la propia actriz que le dio voz, vida y alma a ese personaje. O sea, que tú quieres entrar en el primer viernes por la puerta grande. Sacar, o sea, conseguir las orejas y el rabo. Porque es muy difícil que deje a la televisión. Y que te inundemos al toro también. Totalmente, totalmente. Es muy difícil. Que nos perdonen los que no sean taurinos. Claro, yo no soy muy taurino, la verdad. Bueno, tengo que decir que ella viene muy poco a televisión. Pero lo he conseguido. Tanta insistencia hace que esta tarde tengamos. Porque es un ídolo de mi tele a Spinete. ¡Chelo Vivares! Pues un aplauso y música para Chelo Vivares. ¡Claro, Miguel! Muchas gracias. ¿Qué tal, Chelo? Un besito. No sabemos por qué lado de la mesa. Encantadísima de recibirte. Igualmente. Toma asiento entre Miguel. Bueno, pues aquí estamos nuestro primer día y con Chelo Vivares. Bueno, Chelo... ¡Qué pelazo, Chelo! Ah, sí. Efectivamente. Un poco desatado, pero... ¡Pelazo! ¡Qué bien! Además, esta semana Chelo ha estado, con la de hoy, dos veces en Castilla y León. Porque, claro, mucha gente dirá, ¿qué está haciendo en la actualidad Chelo? Pues que nos lo cuente ella misma. ¿Y por qué ha venido este lunes? A Palencia. Este lunes hemos estado en Palencia porque a Irina Kuberskaya le han dado el premio a la mejor dirección en el certamen Ciudad de Palencia. Y que va a estar luego con nosotros, al final de la entrevista. Hablaba antes nuestra compañera Ana Costa. Por el montaje de Ligazón de Ramón de María de Vallenclán. Ajá. Y hemos estado en Palencia. Y luego vamos a estar con ella. Vamos a estar con ella, vamos a hablar de las obras de teatro que hace, por los ojos de Raquel Meyer, entre ellas en la Sala Tribüeña en Madrid, y que ha sido premio en Palencia, Ciudad de Palencia, el pasado lunes. Porque sí, importante es hablar de, efectivamente, del pasado y de los merecidos éxitos, también de lo que está haciendo en la actualidad, ¿no? Nuestra invitada. También del presente. Bueno, y vamos a empezar a recordar momentos históricos de Chelo Vivares en televisión. Bueno, yo creo que el primer contacto con la popularidad que tiene Chelo es con un anuncio. Sí. Sí, bueno, ella estaba haciendo Estudios 1 en televisión, teatro, pero empezó más cara, más cara, un caramelito. Sí. ¿Qué caramelito? ¿Eres la de Prime? Ah, sí. Bueno, no me lo puedo creer. Claro, claro. Pues lo mejor... ¿Eres la de Prime? Soy la de Prime. Sí. Ella, lo mejor que podemos hacer... ¿Qué cosas tiene mi novio? Esto no está preparado, de verdad. No, no, ella no lo sabía. Doy fe, doy fe, que no sabía Cristina nada. Bueno, lo que vamos a hacer, Cristina, Chelo, es recordar el anuncio y... ¿Qué cosas tiene mi novio? Y después... ¿Qué cosas tiene mi novio? ¿Qué cosas tiene mi novio? Ella, ella, Chelo. ¿Qué sí? Que entre el vídeo, que entre. ¿Qué cosas tiene mi novio? Dice que estas pastillas balsámicas, Prime, te suavizan la garganta y además te despejan la nariz. Oye, pues es verdad. Te sube como un cosquilleo que te despeja la nariz. Prime, doble acción. ¡Ay, qué cosas tiene mi novio! Pero bueno, ¿qué cosas tenía tu novio, Chelo? Pero bueno, yo no he vuelto a ver esto. ¿Y cómo surgió la oportunidad del anuncio? Ay, no sé, me llamaron de la agencia directamente, pues por algo que me habían visto, no sé si en tele o en teatro, y me llamaron y lo hice. Me acuerdo, vamos, tengo que decirle, un dolor de tripa, con perdón, tanto chupar caramelos. ¿Tanto caramelos? ¿Cuántos chupaste? Hay muchos, hombre, los tiraba, entiéndeme, los tiraba, pero, ay, sí, sí, otra vez, tal. Bueno, ya era como un saturado. Bueno, imagino que en una televisión y media, que era la que había en los años 80, la popularidad sería brutal. Sí, sí, sí que lo fue, sí que lo fue. Por ejemplo, una de las muestras de que el anuncio tuvo mucha popularidad es que este libro que ha salido hace un año, Busse compare y se encuentra un libro mejor, cómprelo, repasa los mejores anuncios, los que se han quedado en la mente de los españoles a lo largo de la historia, y en concreto de los años 80, recuerdan 55 anuncios. Bueno, pues uno de ellos, el anuncio de primes de Chelo Vivares. Claro, es que marcó una época, sí, sí. Y te lo recuerdan ahí, ¿qué cosas tiene mi novio? No, ahora ya no, ahora ya no, pero en su momento, sí, era pues lo clásico. Incluso a lo mejor deberías, tenías que llevar caramelos, porque la gente pensaba que te llevabas caramelos. Sí, claro, siempre dicen, y llevaras caramelos, pues mira, no. Pero sí, sí, era, ¿qué cosas tiene mi novio? Vale, venga, sí, 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 qué cosas tiene. Bueno, decíamos antes que, aparte del anuncio, tú tenías...